El otro lado del mundo 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 En Cristo hay salvación El otro lado del mundo El alma y el cuerpo A la humanidad Vivir Siempre sirviendo Sin que tú esperes Algo para ti El otro lado del mundo 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 Más a él no vendrá mortalidad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo ayer encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión, disfrutar. Y yo siempre su nombre alabar. Más a él, comunión, disfrutar. Es el poder de Dios. Todo mortal y agradable. Y시에 la pasión. Es una gran aleluya. Por todo su livestock. Amén. Eres la fuente viva, que vida toma ser, eres la vida eterna, porque perdido está. Todo mortal y amable, que vive una canción, y es goberna, aleluya, con todo su esplendor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 De las caras del mar me envolví Más Cristo apartóme del mundo Y por siempre mi alma heriré Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Y en la casa de Dios moraré Por siempre mi comeré A la mesa de Jehová Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Jesús de alma triste confortar Nuevas fuerzas a diario tendré Su fuente de paz no se agotar Y en su hogar celestial moraré Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Y en la casa de Dios moraré Ciertamente el bien y la compasión de Dios Ciertamente el bien y la compasión de Dios Hasta el fin, hasta el fin me seguirán Naciendo en el valle de sombra Va conmigo mi buen salvador Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin, hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Así será en la mañana hermosa. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré por siempre y comeré. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré por siempre y comeré por siempre y comeré. Un viento suave, silva pasible, es su presencia dentro de mí. No hay palabras que te describan, es un lenguaje espiritual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque te turbas dentro de mí. Sientes un fuego, calor eterno. Arte tu alma, es tu Señor. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluyame, aleluyame. Tener a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Aleluyame, aleluyame. Aleluyame, aleluyame. Adiós. Aleluyame, aleluyame, salud de Dios, Rey de los Santos, Rey de los Santos. También amlazamos. Y en donde temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones tendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, 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 Aleluya. Y las fuentes de las almas, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Todo mi ser y perdonar, mi grave error, mi salvador. Desde que te conocí hasta hoy, he notado que me cuidas, Señor. Te conozco, que me amas sin límites, que me escuchas sin desmayar. Desde que tu mano se acercó, te anoté tu fuerte amor por mí. Ya conozco, que me amas sin límites, que me escuchas sin desmayar. Solo que tu amor, he sentido tu paciencia cuidándome. Solo por tu gracia, ya conozco que me amas sin fin. Ya conozco, que me amas sin fin. Ya conozco, que me amas sin fin. Desde que te conocí hasta hoy, he notado que me cuidas, Señor. Ya conozco, que me amas sin límites, que me escuchas sin desmayar. Desde que tu mano se acercó, desde que tu mano se acercó. Desde que tu mano se acercó, te anoté tu fuerte amor por mí. Ya conozco, que me amas sin límites, que me escuchas sin desmayar. Solo de tu amor, he sentido tu paciencia cuidándome. Solo por tu gracia, ya conozco, que me amas sin fin. 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 Ya conozco, que me amas sin fin.